Las denuncias ciudadanas se están dándole prioridad, pero son bastante necesarias situaciones de señalética. Estamos reforzando parte de la ciudad con los señalamientos de alto, señales que tenemos que construir nosotros ahí mismo en el Departamento de Ingeniería Vial. Estamos pintando unos cruceros, pasos peatonales, las barreras que se llaman fronteras, donde llega el automóvil y ahí se debe detener para el semáforo está en rojo o porque es una zona peatonal y hay que respetarla. Entonces, estamos reforzando todo eso. Ahorita, con el problema de ayer, del accidente de ayer, pues sí se perdió un poquito aquí la ciudadanía, presentan peticiones. Ya teníamos unos meses antes, estamos trabajando de la calle Lázaro Cárdenas, Santa Libertad, hacia casa de este lado, en Pintat, ya estamos pintando.